Ven Tanto de andar y al fin a nuestro hogar Ahora grito mi tierra ya que hermosa nuestros pies Vida mi tequila que me tiene hasta el embrague Están de mis huaraches también tu sal y mi piel Están de mis huaraches para estar con tu Me llaman y tuύo Vánam teraphas otsai Vánam te rela... Prupa a la cara... Ambos la cara... Lo que me llaman... Adderal... ¿Ena cara... Al me que... Tía... Tuara... Arrita... ¿Era... ¿Era... ¿Antonio... ¿Era... 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 Amplamir Rappad, Amplamir Rappad, morir en assuming es la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!